Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca, pues, de cuando uno tiene los pies muy hinchados. Piernas hinchadas, pero también con mucho cansancio, ¿no? Es una sensación. Lo hinchado, pues, se ve claramente, ¿no? Llega a haber ocasiones en que ni siquiera nos podemos colocar el calzado. Se nos hace como una bota. Y muy cansadas las piernas. Bueno, puede ser causada esta situación por varias razones. Vamos a enumerarlas. Desde problemas circulatorios hasta estar de pie durante largos periodos de tiempo. Hay que ver cuando son problemas circulatorios que hay que resolver. Hay que atender definitivamente bien. Y es ahí donde nosotros tenemos que utilizar nuestros recursos. Porque de esta manera, pues, salimos adelante muy pronto. Y es que, pues, las piernas de pronto están muy hinchadas. Cuando están hinchadas, pues, tenemos que buscar la manera de que no continúe esta situación. Entonces, hay que buscar las causas, ¿no? Pero antes que nada hay que reconocer el crecimiento. ¿Cómo lo reconocemos? Con los síntomas y signos, ¿no? De piernas hinchadas. Pero también con cansancio. Y ya una vez que sabemos los síntomas, podemos ubicar bien. ¿De qué se trata, no? Y cómo hay que resolver. Bien, esos síntomas y signos de piernas hinchadas con cansancio, también pueden indicar diversos problemas de salud. Puede ser algo leve, pero también puede ser algo más serio. Hinchazón, ¿no? Es un edema. Así también se le nombra. Se le designa como edema. Cuando hay hinchazón. Un hinchazón en las piernas es un síntoma común. También se puede notar que las piernas se sienten pesadas, llenas o inflamadas. Y pueden aparecer más grandes, ¿no? Más gordas de lo normal. También se presenta la fatiga, el cansancio. Ese cansancio, el fatigo en las piernas puede ser persistente y no aliviarse con el descanso. O sea, por más que descansemos, seguimos con esa fatiga en las piernas. O puede uno sentir que las piernas se cansan rápidamente. Incluso con actividades leves. Hay dolor, también se presenta el dolor. Ese dolor en las piernas puede acompañar la hinchazón y el cansancio. Puede variar desde una sensación de pesadez o molestia hasta un dolor agudo. Esa sensación de calor. Podemos experimentar una sensación de calor en las piernas. Especialmente, claro, en las áreas donde ya hay hinchazón. La piel también cambia bastante. La piel sobre las piernas puede estar tensa. Se ve brillante, se ve enrojecida. Y en casos más avanzados puede ser que aparezcan úlceras. O también cambios en la pigmentación de la piel. Hay cambios en la textura de la piel, sí, se nota. La piel puede sentirse más firma incluso con hoyuelos. Especialmente si la hinchazón es crónica. Pueden aparecer venas varicosas. También hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Presencia de venas varicosas que antes no estaban y de pronto aparecen, ¿no? Las venas varicosas son venas agrandadas y retorcidas que pueden ser incluso visibles bajo la piel. Pueden ser un signo de mala circulación sanguínea en las piernas. La persona experimenta dificultad para moverse también. Se puede sentir que las piernas están como rígidas, ¿no? Que moverlas requiere de más esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo adicional. Es muy molesto, definitivamente. Pero pues tenemos que buscar la solución de las piernas cuando están muy hinchadas. Y esto lo encontramos desde luego en la hermularia. Es lo que nos ayuda bastante, ¿verdad? Pero hay que atender los síntomas porque de esta manera nos orientamos bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? Síntomas de piernas hinchadas, piernas cansadas, porque viene aunado, ¿no? Y de esta manera pues vamos descartando, ¿no? Porque las piernas están desde luego muy cansadas. La persona pues se siente muy incómoda, muy postrada. Y bueno, pues vamos a resolver esto, ¿no? Porque puede ser un signo de insuficiencia cardíaca o bien insuficiencia renal o bien insuficiencia hepática. ¿Qué significa esto? Que podemos tener un problema en el corazón de que no esté trabajando bien, tampoco los riñones. Así mismo pues tampoco está trabajando bien nuestro hígado. Estamos hinchados, nos está avisando claramente, ¿no? Entonces tenemos que analizar también las causas. Miren, cuando tenemos hinchazón de tobillos y pies y piernas, es común. Cuando la persona también tiene, o sea, aunado, agregado. Cuando la persona tiene sobrepeso, aunque también puede ser que haya un coágulo en el sistema venoso. En alguna vena, en alguna arteria. Pues es que se hincha también. Ahora también con la edad, pues uno se va hinchando de los pies. Más temprano primero. Primero a atardecer. Luego, pues se va recorriendo en el día más hacia la mañana. Ese hinchazón. O bien también puede ser una hinchazón. Hay que atenderla. Esta hinchazón cuando hay infección. Bueno, y también cuando uno tiene venas en las piernas que no pueden bombear sangre apropiadamente. Realmente de retorno al corazón. Eso es lo que llamamos insuficiencia venosa. Y eso se conoce como venas varicosas. A veces tiene que ver con una lesión o cirugía que involucre la piel, el tobillo, el pie. Puede estar causando hinchazón. Ahora puede también ocurrir después de una cirugía de pelvis. Todo esto, pues tiene que ver con un antecedente que a veces ya conocemos. Sin embargo, cuando se cronifica y vamos descartando las causas o razones, nos encontramos con que necesitamos agilizar la circulación sanguínea. A veces la sangre está muy viscosa, muy densa. Tiene necesidad de ser depurada, de ser clarificada, adelgazada. Y utilizamos plantas que son excelentes para este propósito. Por ejemplo, en el volar existe una acción terapéutica que se llama antiviscocisante o hipoviscocisante. Significa que a la sangre le quita lo espeso, lo viscoso, lo denso. Claro, tiene su propia mecánica a través de sus activos. Entonces tomamos la planta y de inmediato sentimos el cambio. Porque ese cansancio obedece a que hay mucho trabajo cardíaco para hacer circular una sangre que está gruesa. Ya cuando está adelgazada, pues ya transita con más sencillez y por lo tanto el esfuerzo es menor. Ya no se refleja tanto en cómo nos sentimos diariamente, ¿no? Muy agobiados, muy cansados, muy exhaustos. Entonces también hay que utilizar ese tipo de plantas. Cada vez más hay que combinar, ¿no? Las acciones terapéuticas. Sí, utilizamos plantas hipoviscocisantes, pero también utilizamos plantas que limpien la sangre. Y damos a limpiarla porque a veces está, digámoslo así, muy sucia. Y cuando está sucia, pues hay que depurarla. Ese, desde luego, es una acción terapéutica muy valiosa. Depuración sanguínea. Eso ayuda mucho. Bueno, está con nosotros Jade. Ya la conocemos. Que nos platique más al respecto. Jade, platícanos y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues claro que hay una solución natural que podemos utilizar para precisamente tratar las piernas hinchadas, las piernas cansadas o fatigadas. Y esa planta se llama crisantelo. Bueno, pues el crisantelo brinda ese apoyo para poder reducir los edemas, mejorando la circulación, promoviendo esa eliminación de líquidos en el cuerpo. Y pues claro que puede ayudar a aliviar esa hinchazón que se llega a producir en las piernas y en los pies. Como mencionaba el doctor, pues el crisantelo es una planta que tiene la propiedad de ser hipoviscocisante. Esto quiere decir que con el apoyo del crisantelo, pues nuestra sangre va a estar menos espesa, va a estar más fluida. Entonces lo va a ser pues una planta ideal para las personas que padezcan de problemas como circulación en las varices, insuficiencia venosa o hasta torombosis. El crisantelo pues es una planta que permite facilitar el flujo de sangre a través de todo el cuerpo y va a aumentar ese suministro de oxígeno y esa cantidad de nutrientes que pueda llegar a tejidos y órganos. Hasta en los vasos sanguíneos más pequeños vamos a ver resultados. Por ejemplo, los de la vista. Los vasos sanguíneos pues son muy delgaditos, muy pequeños. Y es más difícil que lleguen a esos nutrientes ese oxígeno. Entonces con el apoyo del crisantelo vamos a mejorar ese flujo sanguíneo que va hacia los ojos y también vamos a proteger las células de la retina del daño oxidativo. Vamos a poder prevenir y también alentar el desarrollo de enfermedades oculares que se estén relacionando con la edad o con una mala circulación como podría ser la degeneración macular. El crisantelo al aumentar el flujo sanguíneo pues de manera general va a brindar también resultados a nivel cognitivo. Esto quiere decir que nos va a ayudar en procesos de aprendizaje, va a mejorar la memoria, la concentración. Y continuamos contigo, Rodrigo. Claro que sí, estamos platicando entonces de cuando pues se hincha, ¿no? Pueden ser viajes largos en avión o en automóvil. Algunas personas tienen por motivos laborales que estar de pie por mucho tiempo. Y eso pues va generando que haya hinchazón. Hinchazón en los pies y en los tobillos. Ahora también puede ser hormonal, ¿no? La hinchazón puede ocurrir en mujeres que toman estrógenos. O durante partes del ciclo menstrual también. La mayoría de las mujeres tienen algo de hinchazón durante el embarazo. La hinchazón más grave durante este periodo puede ser un signo de preclamcia. Habrá que tener cuidado, hay que atender la hinchazón. Porque cuando hay preclamcia, pues esta afección es seria, ¿no? Incluye hipertensión, una hipertensión arterial o una inflamación significativa. Ciertos fármacos también pueden hacer que las piernas se hinchen. ¿Como cuáles? Un ejemplo, puede ser antidepresivos. O medicamentos para la presión arterial llamados bloqueadores de los canales de calcio. Algunas hormonas como el estrógeno, ese viene en las pastillas anticonceptivas o en la hormonoterapia. Los esteroides, ¿no? También pueden causar que la persona se hinche. Pero vamos sobre unos consejos, ¿no? Unos cuidados en el hogar. Pues principalmente cuando uno tenga las piernas muy hinchadas, se pueden colocar sobre almohadas. Entre tanto se resuelve. La podemos elevar por encima del nivel del corazón. Aún que estén hinchadas las piernas, se pueden, digamos, ejercitar suavemente, ¿no? Porque esto ayuda a bombear líquidos desde las piernas de nuevo hasta el corazón. Hay que seguir una dieta baja en sal. Eso reduce la retención de líquidos y el hinchazón. Ahora, cuando uno viaja, hay que tomar descansos con frecuencia para ponerse de pie y desplazarse así, caminando un poco de alrededor. Hay que evitar utilizar ropa, esa ropa apretada. Esa ropa que es, dicen las mujeres, tendencia de moda, pero no hay que utilizarla cuando se tenga ese tipo de situaciones porque impiden una circulación ágil. Sobre todo, cosas apretadas alrededor de los muslos. Ah, importante. Habrá que bajar de peso. Ni modo, si se necesita hay que hacerlo. Bueno, pues todo esto es importante, ¿no? Sobre todo, pues la hinchazón que es muy visible. Pero se puede resolver. Hay otra acción terapéutica que es excelente, ¿no? Para que fluya bien la sangre. Se llama antiestasis. Una planta que tiene esta propiedad, pues lo que hace es deshinchar a la persona, decimos, a través de sus activos excelentes, ¿no? Que van a tener este propósito, esta acción, de permitir una circulación ágil, una circulación que nos haga sentir mejor, más frescos, más ligeros, con menos cansancio, claro que sí. Muy importante. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos platicando entonces de cuando las piernas están hinchadas, están cansadas. No estamos atendiendo adecuadamente el padecimiento, ¿por qué? Pues lo dejamos a la desidia, al abandono, hay para después. Pero no, hay que atender adecuadamente el padecimiento, cualquiera que sea, ¿no? Porque no atender trae consecuencias negativas. Varían según la gravedad y naturaleza del problema de salud, porque lo pueden empeorar los síntomas. En muchos casos, los síntomas de un padecimiento pueden empeorar si no los tratamos adecuadamente. Por ejemplo, una infección no tratada puede propagarse y causar complicaciones más graves. También, pues, se deteriora la calidad de vida. Los síntomas de un padecimiento no tratado, como es este el caso de piernas hinchadas con cansancio, por supuesto que interfiere significativamente en la calidad de vida de una persona. ¿Por qué? Porque hay dolor que se vuelve crónico, la misma fatiga, la dificultad para realizar actividades diarias, y hay una limitación en la movilidad, porque se mueve uno con dificultad, y luego pueden agravar lo que llamamos condiciones coexistentes, ¿no? Otros padecimientos, porque subyace algo cuando están las piernas hinchadas. Ya vimos varias situaciones, ¿no? Lo mejor es que, en general, el tratamiento temprano y adecuado de un padecimiento se entienda que es más efectivo, también es menos costoso, que tratar las complicaciones que surgen debido a la falta de tratamiento. Entonces, no atender un padecimiento puede llevar a costos en tiempo o económicos más fuertes, más intensos. Y luego, aparte, impacta en la salud mental, aunque no queramos o no lo creamos. Hay estrés, hay ansiedad y depresión. Son consecuencias comunes de vivir con un padecimiento no tratado. Entonces, el impacto emocional de lidiar con síntomas persistentes y preocupaciones sobre la salud pueden ser significativos y afectar negativamente el bienestar mental, sobre todo que hay los recursos, ¿no? Hay las plantas. Todas las plantas que se requieran están a nuestro alcance, están en la naturaleza, están asequibles, ¿no? Entonces, en este caso, pues, generalmente, el metabolismo orgánico está desordenado. Habrá que corregirlo. Las plantas son estupendas, ¿eh? Para atender, en este caso, pues, lo que podemos decir, que es la raíz del problema. Porque estamos viendo nada más el aviso del cuerpo, ¿no? Que es la hinchazón, dolor, molestia, cansancio, fatiga, todo eso. O sea, nos incomoda a propósito para que guardemos más reposo porque ya está trabajando la curación interna, ¿no? La autocuración. Sin embargo, necesita apoyo, ayuda, sustancias, materiales para que, por las naciones, la sanación sea completa, sea bonita, sea eficiente y en un término de tiempo corto, ¿no? Largo, ¿no? La convalescencia tiene que ser, pues, lo más breve posible. Porque si no, estamos con un estado orgánico que puede llamar a otros padecimientos, a otras enfermedades y coexistir de mala manera en nuestro organismo. Bueno, de eso se trata. Bueno, otra vez, queremos escuchar tu opinión. Jade Rodríguez, ya sabe, está con nosotros, es muy eficiente, conoce mucho de plantas, muy activa. Bueno, sí, ese conocimiento que tiene deberá ser admirable. Así que vamos a escuchar nuevamente con su opinión. Adelante, nuevamente la bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues, claro que sí, como mencionaba, hay una solución natural que podemos utilizar para tratar esas piernas que están hinchadas o que ya están presentando un cansancio crónico. Y esta planta se llama Crisantelo, que tiene precisamente la capacidad para mejorar la circulación sanguínea, dilatar los vasos sanguíneos y aumentar este flujo de sangre. Y esto, claro, pues, va a mejorar la circulación, va a reducir la hinchazón en extremidades también, incluidos los pies, los brazos, y además de que se va a promover la eliminación de líquidos que el cuerpo está reteniendo y que está dificultando esta circulación. El Crisantelo, al aumentar el flujo sanguíneo, pues, de manera general, también va a brindar resultados a nivel cognitivo. Con esto se va a ver una mejora en la memoria, en la concentración, en la velocidad del procesamiento mental, y esto va a ser muy beneficioso para los adultos mayores que están experimentando, pues, este deterioro cognitivo que está relacionado con la edad, pero también va a promover una función cerebral que sea saludable a largo plazo. También el Crisantelo, al beneficiar el cerebro de varias maneras, incluyendo la mejora de la circulación cerebral, pues, va a mejorar esta provisión de antioxidantes, va a mejorar la función cognitiva y va a promover que haya una función cerebral que sea a largo plazo. El Crisantelo, pues, es un árbol que es muy especial, que tiene una historia muy fascinante. El Crisantelo ha sido venerado durante muchos años como un símbolo que se relaciona a la longevidad, a la resistencia, a la belleza. Es un verdadero fósil viviente. Lleva en el planeta, pues, más de 200 millones de años. Puede usted imaginarse, es un árbol que es extremadamente resistente, que tiene una gran capacidad de adaptación al medio donde se pueda desarrollar y tiene esta capacidad de almacenar los recursos que sean necesarios que le permita sobrevivir en condiciones difíciles y, a diferencia de otros árboles, tiene unas defensas naturales que son muy efectivas que actúan contra patógenos del medio ambiente que quisieran dañarlo. El Crisantelo es un árbol que tiene mucha resistencia y, claro, que tiene defensas naturales que la puede desarrollar aquella persona que consuma el cocimiento de las hojas de Crisantelo. El Crisantelo brinda también beneficios antioxidantes, brinda beneficios antiinflamatorios que le van a permitir al cuerpo, pues, protegerse del daño que esté siendo causado por un estrés oxidativo por los radicales libres, que son estas moléculas inestables que llegan a dañar a las células sanas y, a falta de células sanas, pues, se va a contribuir a que haya un envejecimiento prematuro y, más grave aún, pues, si las células están dañadas o no están funcionando correctamente, claro que va a provocar una disfunción en órganos importantes como el corazón, los pulmones, el cerebro, los riñones y, claro, que también juega un papel crucial para el funcionamiento adecuado de todos los órganos y sistemas que componen al cuerpo. Entonces, con el apoyo del crisantelo al reducir el estrés oxidativo, pues, estamos protegiendo nuestras células del daño diario al que estamos constantemente expuestos, como pudiera serlo las toxinas, los agentes químicos, infecciones virales o bacterianas y, precisamente, el crisantelo va a brindar esa protección celular. Con las propiedades antiinflamatorias que posee también el crisantelo, pues, se va a reducir la inflamación en el cuerpo de manera general. Esta inflamación celular, pues, se llega a causar por estrés, ansiedad o alteraciones del sistema nervioso y también está asociada con el desarrollo de enfermedades cardíacas como diabetes, enfermedades también autoinmunes, que al no modularse, pues, esta respuesta inflamatoria del cuerpo, pues, obviamente, se van a ir dañando las células y va a ir causando una inflamación excesiva que, claro, que va a traer, pues, este desajuste en sistemas y órganos en el cuerpo como en el cerebro, en el corazón o en el sistema nervioso. Entonces, el crisantelo es una planta que proporciona antioxidantes, que va a reducir la inflamación de manera general y que va a ser una planta muy valiosa para la salud cardiovascular y para la circulación deficiente. El crisantelo es una planta que va a promover la longevidad y si usted está buscando mejorar su calidad de vida y potencialmente contribuir a que tenga usted una vida más larga y saludable, pues, comience a utilizar el crisantelo. Regresamos contigo, Rodrigo. Bien, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. No se le olvide proporcionarnos un correo electrónico para que una vez que esté terminada la fórmula, se la mandamos al correo electrónico que usted nos indique que usted nos haga favor de brindarnos y de esta manera no hay tardanza, lo hacemos más rápido para que el tratamiento también, pues, no sufra retardo, se inicie pronto. Por otro lado, elaboramos nosotros una fórmula herbal en el transcurso del programa. Esta fórmula herbal la colocamos directamente en nuestra página para que cuando usted visite la página ahí tenga las fórmulas disponibles a la mano. Incluso a través de la plataforma usted puede reenviar a alguien fórmulas, reenviar a un amigo fórmulas que usted considere que él está necesitando o bien puede usted adquirir en la tienda en línea las fórmulas que requiera de forma muy sencilla, muy práctica y sobre todo que la fórmula le va a llegar muy rápido a su casa en tiempo muy breve. Con la ventaja de que no tiene que pagar el flete el envío. Está en promoción eso. Es gratis el envío, el flete. Bien, la página para que usted la visite entonces es la dirección siguiente. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Y recuerde que puede usted escuchar nuestros programas por Spotify con La Voz del Ángel de Tu Salud Spotify con La Voz del Ángel de Tu Salud o iVoox ahí también puede escuchar los programas con La Voz del Ángel de Tu Salud También puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de X antes Twitter con arroba la voz que un bajo del ángel arroba la voz que un bajo del ángel también puede comunicarse a través de Facebook con El Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México o bien ver contenido de Instagram con El Ángel de Tu Salud MX El Ángel de Tu Salud MX Bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienen Ixtapalapa en calle Enrique Correa número 14 con esquina de avenida Hermite Ixtapalapa casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa calle Enrique Correa número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro de estación Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado centro de asesoría de volaria en Xochimilco en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de la estación de la estación de la estación Xochimilco y a dos cuadras también de Mercado Principal anotamos el teléfono 55 56 41 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría de volaria en circunvalación La Merced la de la dirección bien centro de asesoría de volaria en anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Barbuena cerca del metro de estación Merced a cuadra y media teléfono anotamos 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 En Ecatepec Tienda Autorizada en Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro En Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Nueva Norte y en contra esquina del Palacio Municipal En Ecatepec Tienda de Ecatepec tome nota del número telefónico 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 En Zumpango Estado de México Tienda Autorizada en Zumpango Plaza Juárez número 40 primer piso Barrio de San Juan Entre Calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Telefón anote 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Tienda en el Centro Cultural Telmex Ciudad de México Avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja Delegación Cuauhtémoc Entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro Estación Cuauhtémoc Tomamos nota del número telefónico 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Número telefónico Bueno, ahora vamos a momento de elaborar nuestra fórmula normal Pues es para piernas hinchadas piernas muy cansadas Las venas visiblemente se ven agrandadas y retorcidas Hay dolor Hay sensación de pesadez en las piernas Picazón Sobre todo alrededor de las venas que están afectadas y en casos graves cambios en la pigmentación de la piel aparecen úlceras en la piel Hay dificultad para respirar por otro lado, ¿verdad? Hay dificultad para respirar Hay fatiga Hay debilidad Hay un aumento de peso repentino Esto se debe a la retención de líquidos Se presenta una tos persistente Hay necesidad de orinar más por la noche Picazón en la piel Espuma en la orina también Sensación de pesadez o tensión en las extremidades afectadas Piel firme piel rígida Son los síntomas de tener piernas hinchadas y cansadas Vamos a elaborar nuestra fórmula Las plantas son las siguientes Crisantelo Parra Pericón Tejocote Raíz Té negro mexicano Bejuco Ubi Nuevamente voy a mencionar Crisantelo Parra Pericón Raíz de tejocote Té negro mexicano Bejuco Ubi Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos Derbor Se toma como agua de uso Se toma como agua de uso Ahora cápsulas o suplementos Estamos mencionando si utilizamos lo siguiente Centaura Omega 3, 6 y 9 Pasto de trigo Fosfatidil colina Menciono de nuevo Centaura Omega 3, 6 y 9 Pasto de trigo Fosfatidil colina Estas cápsulas pues una de cada una se van a tomar antes de cada alimento Una de cada una antes de cada alimento Ahora vamos a mencionar el suplemento adicional Coadyuvante de esta fórmula y coadyuvante también del sistema inmune Elixi con arándano azul Elixi con arándano azul La clave es 18-17 Clave 18-17 Y se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse O sea se toman dos vasitos dosificadores Uno en la mañana Y otro antes de acostarse Bien Pues es lo que estamos el día de hoy mencionando Que es lo que tenemos que hacer para detectar y ayudar nosotros mismos también Porque pues hay signos y síntomas muy postrantes Esa hinchazón es edema Aunque es un síntoma muy común pues si la hinchazón en piernas se sienten muy pesadas muy llenas muy inflamadas Pueden aparecer más grandes de lo normal La persona pues está fatigada está cansada Ese cansancio pues es persistente Ni aunque descanse se siente mejor Se cansa rápido Incluso aunque no haga ningún trabajo sigue cansado de sus piernas Tiene esa sensación de calor tan molesta Esa sensación de calor en las piernas especialmente en áreas donde ya está la hinchazón Mucho calor ¿Qué más sucede? Pues el dolor Mucha molestia Ese dolor intenso preocupante pues que ahí está difícil de contener eliminar porque ahí está mientras están los pies hinchados Entonces vamos a utilizar nuestro tratamiento pues precisamente para hacer mejoras circulatorias mejoras linfáticas atender una infección atender lo viscoso de la sangre lo denso lo sucio Con el mismo tratamiento vamos a lograr todo esto porque esto es multifactorial y por lo tanto necesitamos diferentes frentes de acometida de solución que solo las plantas nos pueden brindar de manera estupenda y excelente muy certera las plantas Vamos al corte y regresamos Bien, continuamos Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica y es de que iniciamos Vamos ya a elaborar la fórmula que solicitan Iniciamos Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con María Guadalupe Adelante Te escucho María Guadalupe Adelante ¿Y si no me puede dar una fórmula para mi mamá? Sí, dame sus datos de ella ¿Qué edad tiene? 64 años Sí ¿Cuánto pesa? 42 42 kilos su estatura 1,42 1,42 metros Sí ¿Qué le sucede? Ella no se le controla su azúcar de repente se la chico y la tiene de 400 de 500 Sí ¿Qué más? Y este le duele su espalda Sí ¿Qué más? Le duele la espalda Le da diarrea ¿Constante? A veces se estriñe y cuando se estriñe le da diarrea Bueno ¿Qué más? Se le quitó el hambre también quiere comer bien Sí ¿Qué más? Le dan piquetes en su cuerpo Sí Y este tiene cataratas no sé si me podría visitar unas gotitas Sí con gusto ¿Qué otra cosa? Nada más Bueno Se siente muy cansada con mucho sueño Cansada y con sueño Ajá Bueno Entonces vamos a hacer ya su fórmula ¿No? Básicamente el problema pues es con su diabetes no quiere contenerse la cantidad de glucosa Bien entonces vamos escogiendo las plantas vamos anotando entonces retamún quina amarilla mirística chancarro estafiate y también utilizamos milenrama menciono de nuevo retamón quina amarilla mirística chancarro estafiate milenrama mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar antes de cada alimento antes de cada alimento Bueno a los suplementos utilizamos los siguientes ortiga con vitamina D3 ajo con vitamina E utilizamos aceite de sábila y también sangregado entonces voy a mencionar la fórmula de suplementos lo siguiente es ortiga con vitamina D3 ajo con vitamina E aceite de sábila esto es en cápsula sangregado también cápsula una de cada una se toma antes de cada alimento y para los ojos hay que utilizar gotas de miel melipona para clarificar la vista para que no esté empañada borrosa lechosa utilizamos una gotita en cada ojo de miel melipona diariamente y con esto obtenemos muy buenos resultados me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenas tardes ¿con quién hablo? con porfiria Díaz bien adelante te escucho es que yo quería que me dieran una fórmula para diabetes sí ¿qué más tienes? dime todos tus síntomas tengo también colesterol colesterol elevado ¿qué más? este y luego me operaron de la de mi pie ¿de qué te operaron? ahí en el pie pie diabético pie diabético ¿tienes una llaga? sí sí pero este no no me sana muy bien bueno hay que buscar que sana entonces ¿qué más? sí tengo este me duelen mis riñones sí duelen sí ¿qué más? sí mi pulmón ¿también duele? sí ¿qué más? y luego este luego tengo así como como que se me va haciendo mi mi carnita de mis dientes sí y este y como que tengo mal olor ¿qué más? y este tengo este ¿cómo se nombra? que se va acabando la sangre anemia ah se va empobreciendo sí y luego este así como que no tengo fuerzas bueno ¿qué otra cosa? tengo vitíligo vitíligo también sí ¿qué otra cosa? estreñimiento estreñimiento sí ¿qué más? sí creo no más eso bueno bueno ¿qué edad tienes? tengo 62 62 ¿cuánto pesas? este pues ahorita mes ahorita debe pesar como como 42 43 porque estoy bien delgada ¿estás delgadita? sí bueno ya con esto te hago tu fórmula no te mortifiques ¿a qué te recuperes pronto? bueno entonces cogemos las plantas utilizamos lo siguiente empezamos con mirto rojo telacandón raíz de china temazagua pexto también pexto chaparro amargoso necesitamos otra planta más retamón ya tengo toda la fórmula es mirto rojo telacandón raíz de china temazagua pexto chaparro amargoso retamón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bien a suplementos levadura de cerveza beta caroteno con vitamina A gemen de trigo con vitamina E jalea real y ofilizada voy a mencionar otra vez levadura de cerveza beta caroteno con vitamina A gemen de trigo con vitamina E jalea real y ofilizada pues de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento eso es lo que vamos a ocupar me dio gusto atenderte bien estamos hablando de piernas hinchadas si como se ve la pierna pues como que está muy tensa muy brillante muy enrojecida no pero después el problema es que es dulcera o sea le aparece una llaga se hace como un bache y ya se ve de otro color entonces pues si después se si la persona tiene diabetes pues se complica mucho se mueve el pie diabético o se convierte en una úlcera varicosa aparecen más venas varicosas no solamente las que ya observamos porque son venas agrandadas y retorcidas pueden ser visibles bajo la piel eso es un signo de mala circulación sanguínea en las piernas la persona tiene dificultad para moverse pues si no las piernas están todas tiesas están rígidas están espásticas engarrotadas entonces para moverlas pues se requiere más esfuerzo del normal y es ahí cuando la persona empieza a batallar bastante y bueno pues si es un tratamiento que implica varias acciones terapéuticas para poder resolver porque la hinchazón pues es retención de líquidos en este caso a veces exagerado entonces hay que sacarlos del cuerpo activar los riñones verdad todos los órganos que se encargan de eliminar el líquido excedente en el cuerpo hay que activarlos y se logra con una muy buena fórmula sale rápido todo eso pero si requiere que también apoyemos el tratamiento ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jade rodrigo muchas gracias por tu participación un placer rodrigo me despido con una frase de paulo coelho lo único que nos impide alcanzar nuestros sueños es el miedo a fracasar hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video